Es una noche como todas las demás, pero la diferencia es que estás tú Las manecillas del reloj se han detenido en este cuarto Donde todo está perdido, nada ha cambiado Y mirando hacia atrás, nosotros más viejos estamos ya Suena el vinilo, aunque estés ha detenido ya me cansa De tanto lo que yo he oído nada cambia, todos se espantan Solo sé que conmigo tú estarás Evitamos hablar de todo lo demás, intentando solo escapar No quiero ya saber lo que pudo ya ser, solo sé que conmigo tú estarás Es una noche como todas las demás, pero las luces dicen que contigo estoy Es una noche como todas las demás, pero contigo estoy No quiero ya ser, solo sé que conmigo tú estarás